Y la sección de masaje infantil llega gracias a Baby Dove. Con Fátima vamos a trabajar hoy masajes de pecho. Los masajes de pecho vamos a procurar tener siempre las manos en el pecho y son movimientos muy rítmicos. Tomo un poquito de Baby Dove, crema humectante y siempre la caliento un poquito. Y vamos a hacer como abrir un libro. En realidad es como un corazón. Cuando hacemos los masajes del pecho es del cuello hasta la base de las costillas. Hasta la base de las costillas. Y hacemos abrir un libro. Ven que no quito las manos del pecho. Luego el siguiente que vamos a hacer se llama mariposa. Que es de la base de las costillas al hombro contrario. Al hombro contrario. Me voy. Al hombro contrario. Y esta es la que se llama mariposa. Dos ejercicios en el pecho y terminamos. Y sabías que los Shampoo Baby Dove poseen exclusivos ingredientes humectantes que proporcionan una hidratación adecuada para el cuero cabelludo del bebé. Lo que puede ayudar a controlar la descamación del cuero cabelludo. Pruébalo. La sección de masaje infantil llegó gracias a Baby Dove.